Aunque ya se habían dado a conocer avances de la cinta Ghost in the Shell, protagonizada por Scarlett Johansson, Paramount publicó el primer tráiler de la cinta. En Estados Unidos, la producción tiene como fecha de estreno el 31 de marzo del 2017. Johansson interpreta a la mayor Motoko Kusanagi, cyborg que combate a criminales y extremistas como parte de su labor en la sección 9. En el tráiler aparecen algunas escenas de acción y también hablando de su propia existencia. Dirigida por Rupert Sanders, la cinta estaba basada en la manga de Masamune Shiro y en la cinta animada de 1995, que también inspiró a las hermanas Wachowski para Matrix. Piloa Zweig, Takeshi Kitano, Juliette Binochet y Michael Pitt forman parte del elenco.